...en la acera, que compartan con lo suyo y que no les paren ganar Baja el aceite, baja el aceite Un llamado a celebrar la vida en esta Navidad, pero malo moro Esto es pa' gozar, como lo canta Santa Claus La Navidad es pa' gozar Y que mi gente reba, que baile y se entretenga Revivan, 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 revivan